¡Suscríbete al canal! Un poquito, bien, sí, correcto, vale, ok, vale, esto se da a ver si se estabiliza un poquito más, vale, correcto, vamos a ver, ya está allí la granja de cactus hecha, dos granjas aquí, mira, otro saprim por aquí, otro saprim por aquí, lo voy a poner aquí, no, espérate, voy a intentar hacer lo mismo que hice con los otros, voy a plantarlo allí enfrente, madera, siempre dejando uno, dejando y así hago pares, así hago pares, 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 vale, aquí han empezado a crecer juntos, y hay cuatro o cinco, aquí igual de lo mismo, ahí quedan esos, a lo mejor no crecen por... A ver si me crecen así, vale, ok, este no sé si crecerá igual, pero bueno, que mala, al menos que vaya bien, ok, pues ya teniendo esto, voy a ir por aquí, voy a ir generando todo lo que tengo que ir generando, vamos a coger tierra, tierra por aquí, madera está normal por aquí, vale, y vámonos, a ver, eran nueve por nueve, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9 por 9, han dado yo también las cuentas que he hecho, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos colocando esto Vale Ah, mierda Córtalo ¡Mierda! Se cayó Cago en la leche Vale 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 No, mira ¿Qué pasa? ¿Estáis bañando en mi piscina o qué? Vale, venga Vamos a acabar esta zona de aquí Lo huerto este ¿Qué hago? ¿La leche? Ok Pues se me atraganta No es que se me atragante, sino Que cuando cojo, empieza a coger el ritmo Lo que pasa en estos episodios es que Como son tan cortos, así En un reto hardcore ¿No? A lo mejor, como no tengo No sé cómo decirlo Yo cuando voy jugando yo solo ¿Vale? Noto que voy mucho más rápido haciendo las cosas ¿No? Como es media hora, media hora Tardo más en hacer las cosas O sea, por ejemplo A lo mejor digo Pues si yo jugara solo Ya lo tendría hecho esto Decía algo, ¿no? Esto por ejemplo ya lo tendría hecho Seguramente si estuviera jugando yo solo Uno, dos, tres, cuatro A la quinta Pero bueno No pasa nada Antorchas Antorcha Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hala, carajo Otro por aquí Y otro por aquí Hago en la leche Ahí, vale No voy a plantar nada de momento Porque tampoco tengo nada No, es que no me han dado Ni zanahoria ni nada A ver que los parió Pero bueno Era bueno Acabarlo ya esto Todo se ha dicho Vale Maderita Vamos a colocar todo esto bien ya Ahí va Venga Cortamos maderita Y vaya toalla Vaya toalla Lo que me ha pasado estos días No sé Lo habréis visto Que en Twitter anuncié Que el martes El domingo Por la noche Vamos a hacer directos De Call of Duty Y cosa que Cinco minutos Mira ya se creció Que el live Cinco minutos antes De empezar De que saliera ¿No? El Call of Duty Se me jodió La Playstation Como escucháis Hostia mira Ya han crecido Hostia han crecido Joder Tío Esos tienen ganas De crecer Esos también Si casi todos Ah perfecto Que vayan creciendo Que vayan creciendo Mira la Vita También ha crecido Que vayan creciendo Plantación Rica De árboles Se puede considerar Una granja De árboles Por así decir Pues lo que Estaba diciendo Pues Mucha gracia me hizo Cuando media hora Antes No media hora No Cinco minutos Era prácticamente Iban Iban a empezar El Call of Duty Y se quedó Pillada La Playstation Estaba en el menú Estaba cambiando Como para ir a seleccionar Y se quedó pillado Ahí Yo seguía escuchando A todos los que estaban En la party Pero Pero no podía Ni mover ni nada Lo apagué Y tal como La apago Pues Dice que no Enciende Que se ha apagado mal Y que se enciende En modo de De prueba O cosas así Entonces digo Cojones Pues mira Que lo detente Y entre bien Y ya está Ningún problema Pero No entraba O sea Entraba Pero se tiraba Tres años para entrar Y cuando seleccionaba A lo mejor El El personaje O sea El personaje El perfil que tengo Ahí se quedaba pillado Pues nada Vengan Buscar Venga Buscan Información No hay ninguna Información Por ningún lado Y la consola Pues nada Se reiniciaba Se apagaba Y se encendía Pero Se la apagaba Y la encendía Pero no pasaba De seleccionar El personaje Digo Hostia Que raro Tío Pues nada Digo A ver si va a ser El disco duro Porque sabemos Que ha pasado Que el disco duro Daba fallos Me pongo a mirar El disco duro Pongo otro disco duro No Primero lo formateo Y todo eso Lo formateo Y todo eso En principio Iba bien Pero una vez que metí Más datos Por ejemplo Me bajé Call of Duty Bájamelo Que no tengo las torres Ojo No aquí piratando Me lo bajé Y iba bien Puedo jugar una partida Y digo hostia Pues vale Venga bien Digo voy a probar A bajarme más cosas Me bajé el Battlefield Y mientras se bajaba El Battlefield Se quedó pillo también Y tampoco funcionaba Y digo hostia puta Digo pues esto tiene que ser Del Del tema del disco duro Puse un disco duro Que tenía yo aquí Y nada Seguía sin funcionar bien Pasaba lo mismo Fui y dije Bueno Ya que es tan pequeño El disco duro De la Play Pues mira Voy Me compro un disco duro nuevo De un Tera Se lo pongo Y ya está A ver que funciona A ver si funciona Vale Me lo pongo Iba bien Podía jugar Call of Duty Cosa que antes no me dejaba Todos los problemas Más o menos Se lo solucionaba Pero iba muy lento El sistema iba muy lento No tiraba bien Se quedaba como pillado Digo hostia Y hoy Por fin Han sacado una actualización De Playstation Y parece ser Que se han solucionado Todos los problemas Pero me parece Vergonzoso Que haga una puta actualización Que te joda Todo lo que tienes En la Playstation Me parece Vergonzoso Entonces Van a seguir así Porque Sony Siempre es así Es una de las cosas Que me cabreó De Sony En su día Y dejé de De comprar Consolas Sony Le he querido dar un voto de confianza Y de momento Están fracasando Rotundamente En ese tema Entonces Entre los Cortes que hacen No es una crítica A Sony Así Si coño Es una mierda Sony No, no Es una crítica Porque me jode Es como Lo que pasa con el Cube Wall Igual No, que me jode Que tenga una consola Que vaya muy bien Hostia Porque va mucho mejor Que la Xbox Os lo puedo asegurar Que tengo las dos Y hostia El servicio online La verdad que es pésimo Es que es pésimo El de Playstation Porque no me jodas Que tengas que estar Cada X día Teniendo el sistema abajo Cualquier cosa que pasa En actualización O una cosa así Por otro día Cuando se actualizó A la 2.0 Estuvimos casi Todo el día entero Jodidos Porque no iba En online Tío O sea Al menos Dígnate tío Y cojones Ya que tenéis Todos estos problemas Y estoy dando tantos problemas Toma esto Toma un juego Toma un mes gratis O lo que sea Porque en Xbox Me acuerdo que tuvimos Un problema Y nos regalaron Un mes de Xbox Live Tío O sea Y lo hicieron tío O sea Es que no entiendo No entiendo Porque Esta gente no lo hace No es ensaltando a Xbox Ni mucho menos Porque Xbox ha hecho Ha metido un gambazo Con la One Brutal O sea Yo no he visto consola más lenta En la vida En la vida O sea Y no sé cómo está La última actualización No la he probado Es que Llevo un mes y medio Aquí sin encenderse Se acababa el plus El plus De la One Y ni lo he renovado Y ahora que iba Muy Me iba muy mal Vamos Me iba muy mal Las parties se caían Bueno Yo creo que se han precipitado En ambas consolas Se han precipitado En sacarlas Es mi opinión Se han precipitado demasiado No tenían que haberla sacado todavía Es mi punto de vista Ojo Cada uno que tenga el punto de vista Que le salga de ciruelo Pero para mí Se han precipitado Ambas plataformas En En salir al mercado Cosa que no debería haber hecho Pero bueno Eso ya Cada uno ya Que se aguante el mochuelo ¿No? Yo creo que Que lo que necesitan Estas dos compañías Es otra compañía Que haga las cosas Bien hechas Y que les pongan Hacke ¿No? Que se hagan No que solo se hagan Competencia entre ellas dos Sino Que se le haga competencia Una tercera Que haga las cosas Bien hechas ¿No? A lo mejor Una Steam box De estas que se está anunciando Quien sabe A lo mejor Lo hace mucho mejor Que tanto Sony Como Como Microsoft ¿No? Quien sabe ¿No? Pero eso si Que sería muy bueno Que Que hubiera competencia Siempre la competencia Es muy buena Para esta consola Porque hace que No se duerman En la barra Las compañías Y hagan Hagan mejoras Y intenten sacar Siempre el mejor producto El único beneficiario De De esta competencia Que sería sana Por así decir Seríamos nosotros Los jugones Cojones Si hemos hecho Solo nosotros Los más beneficiados Entonces No se A ver A ver que pasa Con las próximas actualizaciones De verdad Que me ha jodido mucho Porque he perdido Todos los datos Que he tenido guardados Absolutamente todo Por culpa De una mala actualización O sea Es que me jode Muchísimo La verdad Y nada A ver esta tarde A lo mejor Hago un directo Estoy grabando Estoy grabando ahora mismo Son las 3 de la tarde Con todo el tema este De estar a subir Yo creo Para las 4 y pico El mismo día de De miércoles De a 5 Ya te digo Con todo el problema Que he tenido Con la consola Pues he estado más Centrado en ello Ya que quería Pues que funcionara Porque si no Tengo que llamar Al puto sat este Y tirarme un mes Sin consola ¿Sabes? Entonces he preferido Disculpadme Mi compañero He preferido Tener arreglado esto Antes que continuar Y grabar esto Que es una tontería Lo podía grabar En un momento Pero estaba mucho Más centrado en eso Que en lo otro Pues nada Vamos a quitar esto Aquí Venga Afuera Vaya capítulo De tal árboles Tío Me voy a quedar Sin madera ¿Sabes? Vale Brote de roble Sí Roble oscuro Roble normal Venga va A cogerlo todo ¿Dónde están los robles oscuros? Que están ahí al lado Pero es pereza Tío Al tenerlo ya aquí Mucho mejor Hombre Vaya que no han caído más Brote de roble oscuro No ha caído más Roble oscuro Tío En serio Habéis desaparecido Ya los abrí ¿Qué hago? Oh Hay uno Hay uno Hay dos Vale Guay Venga Uno aquí Y el otro Señoruelo Espérate Lo voy a hacer así Para que no caiga tan abajo Vale Así ya está Yo creo Vamos a ponerlo No tengo más tierra Sí tengo más tierra Voy a hacer grupitos así Voy a poner cuatro de momento Y al alca Ahora Y esto lo voy a poner mejor Aquí en esta zona Ok Venga Vamos Forma todo un poco Va Vamos a otra vez Crecí también Venga Crecí un poquito Perfecto Voy a coger madera Porque necesito madera también Ya que Tengo que hacerme muchos picos Etc Etc Para lo que viene a continuación Lo que viene a continuación Voy a necesitar Mucho material De madera Pico O sea que El próximo capítulo Yo creo que va a ser íntegro En la mina De minería Íntegro Aquí más que nada Es afianzar La madera que he cogido Que no Que me salgan los brotes Que necesito Etc Y poquito más En verdad ¿Brotes a la selva? Sí tío Sí Menos mal Afianzar lo que te digo La madera esta Que es muy necesaria A ver Aquí voy a plantar otros tres Voy a plantar tres Aquí mira Uno Dos Tres Y este voy a plantar aquí Y este voy a plantar aquí ¿Y qué os parece? El... He estado viendo esto ayer Ayer por la noche Estuve viendo Información sobre el nuevo GTA El tema de la primera persona Me ha parecido brutal Pero brutal No sé qué os ha parecido a vosotros Podéis dejarlo en los comentarios A ver qué os ha parecido Y ya te digo A mí me ha parecido brutal Pero... Pero... Se queda poco O sea Tiene una pinta Exquisita Exquisita Yo creo que Es lo que le estaba diciendo Darky antes Yo creo que el juego en sí Va a ser así Como han puesto ahora En primera persona Lo que pasa es que hicieron Uno rápido Para... No uno rápido Sino lo pusieron así rápido Para... Para sacarlo ya en 360 Y... Y la Play 3 ¿No? Yo veo un juego mucho mejor Que... Que no hay color Prácticamente Y no sé No sé ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo creo que va a ser La hostia Pero vamos a... Vamos a... Algo brutal, ¿eh? Me parece Bueno Vamos a coger aquí A ver qué os parece a vosotros Decidlo, va Vamos a hacer una cosa Esto Y esto Bueno, estas maderas eran para los libros Eran para los libros Vamos a hacer una cosita Una cosa que me gusta mucho A Manoline una vez le hizo mucha gracia Como lo hice Y es poner el suelo de mesa de crafteo A Manoline le encantó Le dijo Hostia, qué gracioso Y esta vez vamos a hacer eso Aquí Vamos a poner esto mismo Vale Por aquí No vamos a hacer muchas, ¿no? No, a ver 10 con 10 Yo creo que es suficiente Puede ser No, yo creo que nos va a faltar Pero bueno Mierda Faltan un 2, 3, 4, 5 Y así no tengo que estar pendiente de ir a otro lado O lo que sea Siempre agacho la mirada Y como esto es una zona donde va a haber cosas Pues siempre Mira qué bonito Mira qué bonito Ahí entra Así me gusta Me gusta, me gusta Vamos a hacer No sé si a hacer minería Irme a minear O hacer aquí Algún tipo de cosa Vamos a hacer el mejor A decorar esto Va Me queda muy feo así Leche Vale Así me gusta más Me gusta a mí Vale Y vale Venga Ahí No me digas que no es lo mismo Vamos Igualico A mí me ha complicado Claro, esto yo Si, por ejemplo Lo que he dicho siempre Si estuviera jugando una serie En mi solo En mi solo Pues esto lo hago Fuera de cámara Pero es que es lo que tiene El directo es lo directo Queda con la leche Que me han dado Vale Lo importante es cogerlo todo Eh Eso no, eso ahí ha roto Vale Ha entrado Venga Aprovecho estos 20 minutos Para ir decorando todo esto Y dejando la lista Yo creo Que va a ser lo mejor Y directamente En el próximo episodio Va a ser Todo Todo Absoluto Todo Todo De minería Vamos a dejar todo listo Antes de Completar Nos vamos a equipar Con todo Y de minería Más que nada Conseguir material Como digo Siempre El material es muy necesario Siempre el material es necesario En minecraft Pero Eh Con lo que Todo lo que quiero hacer Es Es muy necesario Es muy necesario Tener mucho Y Nada Un poco más A ver Si pongo esto bien Por la rendija He roto ¿Qué te parece? Vale Esto ya está puesto Creo que es de noche Pero yo soy un Un rebelde Sin causa Estoy echando la araña Por encima Es de noche Si ves Esto es otro color Ya eh Esto entrar aquí Pero así Esto es otro color Y de aquí No voy a tapar eso Luego tengo que levantar Todo el techo Para ponerlo bien Bueno eso lo puedo quitar En cualquier momento Es mucho más sencillo ¿Y yo para que he quitado aquello? A ver si se puede saber Vamos No eso no tío Esto de mierda Vale Me acabo Se me acabo Se me acabo El 64 ya Creo que ya Da de sobra No rompa eso No tío Matinado bien 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 Vale Y eso de arriba Ya lo cambiaré Desde arriba Desde arriba Desde arriba Mejor Vale Fuera Fuera Vale Vale Venga Hop 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí quedaría mejor Antes de la antorcha La lámpara del nether Del redstone Yo creo que puede Quedar mucho mejor Mucho más bonita Es que queda mucho más bonito Todo tío No me jodas A ver El cubo fuera Venga Que bonito es Decorar Tu casita Nueva Que bonito Es Yo voy a desfornicar No sé por qué Me ha venido a la cabeza Puto nuez Ya no Nos contagia Nos contagia Nos contagia Que guapo Tío Queda así El techo Ya lo cambiaremos Esto Podría ponerlo así Para que Quedara un contraste A ver Que tal quedaría así Que tal quedaría así El contraste Si no Queda chulo Pues ala Así Así Mira Voy a hacerlo así Mira Tengo ni idea Tengo ni idea Tengo ni idea Tengo ni idea A big idea Va a quedar hasta chulo Va a quedar hasta chulo Fijad lo que os digo Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Vale A ver El suelo Quería ponerlo Oscuro No Le voy a poner naranja De este No naranja Del color este No todo Pero la entrada De esta Si La quería hacer así Porque hago un poco Constranse 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 Vale a ver Lo malo es que aquí Se va a romper La escalera Pero se pone otra vez Rápido Aquí Enchufamos La Antorcha Y listo Vale Entonces todo esto A ver Catine Vamos Vale Yo es que soy tonto Y después estoy yo ¿Sabes? Están los tontos Y después estoy yo Esto no Aquí no Esto lo que voy a hacer Es aquí Una escalera 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 Vale Así O aquí Sí Aquí mejor Así le pongo El mismo color aquí Ok Qué bonito es decorar Tu casita nueva Hostia No me acuerdo Aquí había agua No me acuerdo Tío Vaya toalla Tío 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 Tirotito Esto sí Mira A la carajo Vamos a hacer esto Y nos despedimos ya Siento que haya sido así Pero es que esto hay que hacerlo alguna vez ¿Sabes? Vamos a dejar de momento la presión Ahí Esto hay que hacerlo alguna vez Y algún día tendríamos que hacerlo Y no me gustaba ver mi casa así de esta manera Tan... Subir delante Entonces si lo hago ahora Pues ya lo tengo hecho Más árbol de jungla Me como todo el árbol de jungla Yo creo que me va a llegar Yo opino que sí Opino que sí Se ha llegado, se ha llegado Vale Entonces esto está así Vamos a ponerlo así mismo Vale Pues de momento Mira que bonito ha quedado Ya veremos como va quedando todo mejor Vamos a dejar Vamos a dejar todo esto aquí Vamos a hacernos Uno, dos y tres picos Ahora el próximo día Una espadita nueva Que la mía está ya changa perdida Esto va afuera Esto va afuera A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí me lo dejo aquí Me llevo la mitad de esto Esto aquí Acá Me llevo eso no Eso no, eso no Vale Comida Comida Necesito comida No sé dónde la tengo la comida Comida ¿Dónde está la comida? ¿Y yo? ¿Dónde tengo la comida? Agüen Aquí arriba leche Voy a llevar todo esto Y dejar esto A ver, carajo Pues nada, chicos y chicas Esperando a que crezcan todos los árboles otra vez Para ir a cortarlos Que creo que hayan cocido ¡Coño! ¿Pero eso qué es lo que es? ¿Eso qué coño es, tío? Parece el pene de Nacho Vidal, colega ¡Hostia puta! Pues nada Con el pene de Nacho Vidal Nos despedimos ¡Hasta luego! No es pene de Nacho Vidal Váyatela